Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solki, la cuenta de los días. Sincronízate. Sábado 28 de abril del 2018. Tenemos el día del sol lunar. Ka, Ajao. El kin, 80. En los 260 kines o días del Solkin. Prestamos atención a los desafíos. Para aceptar el cambio, el cambio no produce dolor en la resistencia al cambio. Amando incondicionalmente y aprendiendo a poner límites. El Sol, Ajao. Es el sello maya número 20. Es el último de los sellos. En la cosmovisión maya son los iluminados, los sabios. Esos seres que han despertado de este maya, de la ilusión. El Sol nos ilumina a todos, a todas, por igual. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz, en amor, compasión, armonía. O nuestras sombras, en venganza, odio, resentimiento, recibimos su energía y formación en la forma de los rayos solares. El Sol nos invita a despertar, a iluminarnos. Para despertar, es necesario liberarnos de creencias que nos han inculcado. Defendemos nuestras creencias a capa y espada. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. El Sol es el amor incondicional. La mayoría condicionamos. Especialmente al principio de las relaciones, cumplimos las expectativas de los demás. Y entonces amamos incondicionalmente. Pero cuando ya no se cumplen nuestras expectativas, condicionamos y tenemos conflicto. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Las personas nos van a tratar no como nosotros los tratamos. Así nos han inculcado, nos han enseñado bueno fuera. ¿Conoces a alguien que los tratas bien y te tratan peor? Te tratan como tú te tratas. Una persona que se ama, sabe poner límites amorosamente. Y es muy importante, especialmente en esta onda encantada, otra escena maya, de la tormenta que es el cambio. Aprender a poner límites, porque de otra manera, como seres humanos, tendemos a abusar. Si no ponemos límites, la gente tiende a abusar. Si te encuentras o has estado en una relación abusiva verbalmente, físicamente, es porque lo has permitido. No puedes cambiar a las personas, pero sí te puedes separar. El sol nos recuerda el prestar atención al ego. El sol en sombra tiende a identificarse mucho con el ego. Esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos. Y sentimos que el valor de las personas depende del título de las posesiones del dinero. Entonces no somos eso, son papeles. A menudo la mayoría de las personas en la tierra somos egos caminando. Sentimos valioso por la acumulación de bienes. Y sentimos que el éxito es la posesión de bienes, la acumulación. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no has logrado en ti mismo. En ti mismo, en ti misma, recuérdalo. Aprende a poner límites. Las personas con este sellos tienden a ser solares. Son personas sabias, alegres, dan buenos consejos. Consejos despiertas en sombras identifican mucho con el ego, con las posesiones, los títulos, con lo material. Creen que son cuerpos que tienen experiencias físicas en vez de un... Cuerpos que tienen experiencias espirituales en vez de seres espirituales que tienen una experiencia física. Que por eso estamos aquí. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia. El tono 2, los dos puntos en maya, es el tono lunar, tono del desafío, de la dualidad. Recordando que una onda encantada tiene 13 días, cada día nos indica, dependiendo el tono, cierta información. En este caso es prestar atención a la dualidad. Nos recuerda que somos seres duales. Tenemos una dualidad. Podemos trabajar nuestra energía en luz o en sombra. Luz cuando vibramos alto en amor, paz, compasión, armonía. En sombra emociones que nos hacen sentir bien. Y en sombra, cuando vibramos bajo en emociones tensas, como el odio, resentimiento, venganza, celos, depresión, etc. La mayoría fluctuamos, pero hay gente que vibra más. Usualmente la mayoría en sombra vibramos. Y no nos damos cuenta, pensamos que es algo natural. Y sí, pero a ser consciente, porque las sombras no son malas. El conflicto se da que cuando no reconocemos esos aspectos densos de cada uno, tienden a controlar, a manejar nuestras vidas. Prestar atención al par de opuestos. Las personas con este tono, como yo persona es mi tono, tendemos a ser muy duales. Nos vamos al par de opuestos. Por ejemplo, si te gusta algo, te das todo más, te obsesionas. Y si no te puedes separar, es como irte al par de extremos. Y no es malo, pero el par de extremos nos ayuda a identificar los desafíos. Recordándonos que no es blanco ni negro, es gris, es el camino del medio. Nos guía el humano. El sello sagrado maya, glifo número 12. El humano nos recuerda el libre albedrío. Nos recuerda que somos seres espirituales encarnando en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. En el plano espiritual, sabemos cuál es el camino, el amor, la compasión, etc. Otra cosa es caminar, lo encarnamos en un cuerpo físico para demostrar. Por eso olvidamos, porque si supiéramos no tendría, como decimos en mi cochiste, ¿no? Porque para que ya sabes, es olvidar y tu verdadera esencia. Realmente no es algo así como abstracto del amor y la compasión, etc. Realmente sí lo practicamos. Prestar el humano nos recuerda hoy las decisiones. Hoy es muy recomendable prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales densas, especialmente. Evitar prometer si te sientes muy bien. A menudo somos muy emocionales y tomamos decisiones basado en eso. Y luego ya nos tranquilizamos. Es como cuando compras en un centro comercial, vas a ver, ves zapatos que te encantan, ¿verdad? Y son los zapatos que te fascinan, nada más que son medio número más, medio número más grandes de lo que tú eres. Pero dice 999 tachado, 799 tachado, 599 tachado, 199 tachado, hoy solo hoy 59, ¡guau! Dices, no, esto es, y te emocionas y todo, y comienzas la mente, no, sí, yo a ver que me pongo papel, me pongo dos pares de calcetas y eso. Es las emociones y luego ya llegas a la casa, te los pones, nunca te quedan, los pones un día ahí en el clóset y luego ya se quedan ahí para siempre. Te das cuenta que no los necesitabas. O te molestas con alguien, ¿verdad? ¿Cómo me pudo hacer eso? Porque el ego siempre es así, ¿cómo te pudo hacer eso? ¿Qué se cree? Etcétera. Y terminas algo y luego te arrepientes. Así es, entonces evitar tomar esas decisiones, esperarnos a que nos tranquilizamos. Si lo puedes hacer, vas a tomar una mejor decisión. Todos tienen el libre albedrío y no es recomendable decirle, especialmente con el humano, a la gente qué hacer, porque cada quien va a hacer lo que quiere. Y luego sufrimos, aunque sea con tu mejor intención. Y bueno, en el segundo peldaño de la onda encantada o trecena maya de... La tormenta. La tormenta. Estos 13 días se nos invita a canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas, salir a caminar lo más que podamos. Nos va a ayudar a sentirnos mejor, en estar creando. Hoy comencé de repente en mi altar. Comencé a poner ciertas cosas, a hacer, a decorar. Me encanta mi altar. Les recomiendo tener un espacio sagrado de ustedes. Muy simbólico y realmente es de gran ayuda. Los ancestros lo hacían no nada más así por tradiciones como sin sentido. Que realmente hay otras energías que están, que no vemos. Un día cuando crucemos el portal de la muerte vamos a estar en ese plano y nos vamos a dar cuenta cuánto no supimos y nos perdimos por no ver. La tormenta. Estos 13 días se pueden dar grandes cambios y se pueden dar bajo grandes tormentas. Si transitas una tormenta fuerte, primero pregúntate. ¿La puedo evitar o por ciertas creencias familiares y eso me estoy involucrando? Si la puedes evitar y quieres tener paz y armonía, no te involucres. Porque hay otras que te van a tocar y si te toca, mantente en el centro del huracán. Ahí vas a tener más paz y armonía. Es como ver una tormenta adentro de tu casa en un vitral. Ves todo. Mantén tu paz y armonía porque puede ser muy fácil que nos salgamos del centro. La tormenta cataliza. ¿Qué es catalizar? Es acelerar procesos. Se están dando acelerando procesos de nuestra transformación personal. Y estos 13 días se van a dar, pueden dar grandes cambios para acelerar nuestro proceso y nuestra evolución. Y a veces pueden doler. El cambio no produce dolor en la resistencia al cambio. Aceptar el cambio y fluir. Canalizar nuestra energía. Gratitud infinita. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya, archivo PDF y video es una herramienta maravillosa. Si te interesa más información, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Si te interesa compartir en el Facebook información que nos ayuda a reflexionar, a elevar nuestra vibración, a ser más conscientes. Kamanik Balam es la única red social que utilizo. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Los reconozco, valoro y respeto. Sorkin, la cuenta de los días. Ayon Hunapku, eva maya, ema ho.